Si te gusta viajar, te gusta conocer la cultura, te gusta conocer lugares, te gusta comer bien y te gusta la naturaleza, entonces te gustará lo que te vamos a mostrar. En plena campiña cordobesa, a pocos minutos de Córdoba y a poco más de una hora de Sevilla, se encuentra un pueblo con encanto, un lugar donde desconectar, pero un lugar donde encontrarás todo lo que te hará sentir como en casa. Disfrutarás del paseo por las calles de un pueblo con encanto, disfrutarás de unos rincones donde la brisa y el sol te acarician, disfrutarás de lugares que te transportarán a tus recuerdos mejor guardados y que crearán nuevos recuerdos que guardarás para siempre, disfrutarás de historias que podrás contar, disfrutarás de un lugar donde el arte es protagonista. Disfrutarás de un lugar donde el deporte es razón de ser, disfrutarás de un lugar donde tu agenda siempre estará llena y la tradición y la cultura son esencia. Disfrutarás de un lugar donde el olor a incienso y azar da la bienvenida a la primavera, disfrutarás de un lugar donde la gastronomía te dejará un buen sabor de boca, disfrutarás de un lugar donde tu compañía será la naturaleza. La victoria simplemente disfruta.